¡Ping-Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy, juego de hospital! ¡Ninimo está enfermo! ¡Ayudemos a nuestros amigos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí va la ambulancia! ¡Vamos ya! ¡Ping-Pong! ¡Ninimo! ¿Qué pasa? Bueno, Hoggy, verás. Parece que Ninimo tiene un resfriado. Te ayudaremos a sentirte mejor. ¡Oh! ¡Tienes la fiebre muy alta! Esto ayudará a que te baje la fiebre. Ahora, te pondré una inyección. Esto te va a doler un poquito. ¡Ya está! ¡Lo hiciste genial, Nínimo! ¡Gracias, Hoggy! ¡Hoggy! ¡Auch! ¡Me arde! ¡Forest! ¡Vámonos donde Mayan! ¡Rápido! ¡Vamos, Hoggy! ¡Mayan! ¿Qué te pasó en la mano? Bueno, verás. ¡Auch! ¡Está caliente! ¡Eso debió haberte quemado mucho! Te ayudaremos para que no te duela. ¡Ok! Pongamos un poco de agua fría en la quemadura. ¡Le pondré una venda para que sane! ¡Te sentirás mejor pronto! ¡Gracias! ¡Auch! ¡Me duele! ¡Parece que Jenny se lastimó! ¡Hoggy, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Yelly! ¿Qué te pasó? Bueno, verás. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eso debe haber dolido! Tomemos una radiografía para ver si hay huesos rotos. ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Jenny! ¡Parece que tienes fracturas! ¡Pongamos un yeso para que tus huesos sanen! ¡Suena bien! ¡Mmm! ¡Ahora sostengamos tu brazo con el cabestrillo! ¡Ok! ¡Ya estás lista, Jenny! ¡Jenny! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Hoggy! ¡Gracias, Forrest! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!